Años Y las instalaciones por ahí puede ser la gran diferencia Los campos de entrenamiento la verdad que son muy buenos Te dan ganas de quedarte a vivir ahí en el club Pero bueno, también la falta de jugadores con la calidad de los que hay en Argentina Quizás es lo que más sobresale, lamentablemente La verdad que técnicamente me ha dejado muchísimo Por ahí tácticamente veo que el fútbol es igual en todos lados Así que tácticamente en mí no cambia nada Pero sí, en la parte de la técnica se le da mucha bola a lo que es la parte técnica de los jugadores Y la verdad que siento que he mejorado mucho desde mis inicios en Independiente A mi paso por Maipú Y hasta el día de hoy sigo mejorando La verdad que me han preguntado por varios jugadores La FED era la Nacional B Yo le doy mi opinión Se han comunicado con algunos Y la verdad que sí, sí En este club que no es considerado uno de los grandes de Bulgaria Le da mucha importancia a los países como Argentina o Brasil Hoy en día nosotros tenemos tres compañeros brasileños Yo argentino Y siguen buscando por allá Así que le dan bastante bola ¡Gracias muy minusc frío! ¡Gracias! Gracias.